Erna Luque, el principal acusado de la red de corrupción más grande en las empresas estatales, escogió un buen padrino, el abogado Edgar Molina. Molina no tuvo fortuna en las cortes, hasta que Diana Salazar llegó a la Fiscalía General del Estado. Con su amiga en ese despacho, empezó a tener los casos judiciales de mayor tinte político del país. Molina fue el creador del cuaderno de Pamela Martínez, que sirvió para acusar a Rafael Correa, Jorge Glass y otros ministros. Martínez inventó una declaración a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. Lo mismo sucedió con Pedro Espinosa, quien acusó a Alexis Mera y juró que 300 mil dólares pueden entrar en un sobre de Manila. Gracias a esta mentira Espinosa consiguió un trato benévolo. Molina también representó a Gustavo Mazú, quien fue capaz de declararse culpable en el caso de Odebrecht, para conseguir un acuerdo que le permite eludir sus responsabilidades incriminando a otras personas. Salazar acusa, Molina defiende y ambos consiguen un acuerdo. Fue un método que perfeccionaron desde el caso FIFA Gate. Salazar acusó a Chiriboga, mientras que Molina consiguió que Vinicio Luna acepte el delito y consiga una pena más piadosa. Así se mueven siempre. Salazar y Molina, socios bajo la mesa.